Camino solo por la calle sin destino La luna brilla pero dentro estoy vacío Ya no confío, la traición me hizo frío Duele más el silencio que el ruido Lo que el amor se fue en el viento Me dejaron solo Perdiendo el aliento No hay consuelo Solo el eco de mis gritos Y en mis sueños siempre caigo al precipicio Estoy cayendo en la oscuridad Ya no hay vuelta atrás El dolor es real Y me consume Más y más No encuentro la paz Sigo luchando sin fe En este mundo cruel Estoy cayendo en la oscuridad Ya no hay vuelta atrás El dolor es real Y me consume más No encuentro paz Sigo luchando sin fe Me consume más